Oye, mec, tienes un gran problema de conducta, McFly, eres holgazán. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! ¿Quieres darte prisa? ¡Sí! No lo hagas, hijo. No tuve opción. ¡Ya valió madre! ¡Imbécil! ¡Ayúdame! Bueno, me parece que este chico sea muy listo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Por qué eso es? ¿Ese analto es eso? ¿Quién es? ¿Necesito ducharme? ¿Por qué me hablas a mí? Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas. Bueno, tengo muchos problemas. ¿Te volviste loco? Ya, ya nos exhibiste. Yo no vi nada. ¡Mi madre es! ¡Yo no voy a huir! Piensa, piensa, piensa. ¡Muy c***o con pensar! ¡Hay que actuar! La cosa ha empeorado. Yo no fui, nadie me vio, nadie puede probarlo. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Es blanco. Es azul. ¿Qué? Lo mato en mi cara. ¿Tiene sentido para mí? Ok, ok, blanco. Eso es muy razonable. Es azul porque lo vi en cámaras. ¡Ay, pero qué idiota! Pero azul ya está muerto. Tienes razón lo que dice. El azul está muerto. ¿Sí? Ya lo noté. Está muerto, jajaja. Está muerto. Es azul. Creo que tienes un problema grave de drogas. No quiero de lo que fuma este tipo. Que está muerto. Azul está muerto, bro. Sí. Es blanco, lo prometo. Tiene razón, tiene sentido. Dino a las drogas. Unos momentos después. ¡Nos vemos! ¿What? Demasiado fácil. ¿What? ¿Lo que coño está haciendo? ¡Estoy solo! Unos momentos después. ¡Que lo haga ya se tardó! O sea, no se avisa. ¡Se hace! Oye, ¿a dónde crees que vas? ¡Pap! Y... ¡Adiós! Es todo un profesional. Yo no fui. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Es Anadillo. Negro se quedó con morado en Alamedica. ¡Que gane el mejor hombre! Lo mato cuando me fui. Vi que mato a morado. Entonces es el negro. ¡Sí! Ok. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. ¡Eso es lo más cobarde que alguien puede hacer! Se fue porque la cagó. Bien pensado, Woody. Se fue el buen marido. Skip. ¡Sí! Unos momentos después. ¡Chale, ya la cagué, ¿verdad? Esos bastardos me mintieron. ¡Nos vemos! ¡Sin miedo! ¡Es sin miedo al éxito, papi! Seis horas después. ¿Quieres estar deprisa? Dos mil años más tarde. ¡Detrás de ti, imbécil! Ah, veremos qué sucede. ¿Dónde? ¡Ja! ¿Dónde? ¿Quién? Ote de San Mariso. ¿Por qué? ¿Yo? Mato a Azul. Ah, por eso. Pero si yo reparo el sabotaje. ¡Ja! No sé. Es mi día de suerte. Unos momentos después. ¡Pap! Esto no es tan satisfactorio como lo imaginé. Chiste chistoso. El dinero no me hace feliz. Me hace falta quiste. Se mamo. Se mamo. Efectivamente. Se mamo. Número 7. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué paso? ¿Qué? Un chiste para iniciar bien. ¿Dónde? El dinero no me hace feliz. Me hace falta quiste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué, qué, qué, qué buen chiste! ¡Aburrido! Esa cosa ni sentimientos tiene. ¡Ja, ja, 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 ja! Malísimo chiste. ¡Ya lo sé! ¡No! Chiste, ¿por qué Rosa siempre miente? Porque es mentí, Rosa quiste. Autolight para no desaparecer. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué pasa? ¿Qué? Un chiste. ¿Quién? Porque el Rosa siempre miente. ¡Excelente pregunta! Porque es mentí, Rosa quiste. ¡Pendejo! La falta de respeto abunda por aquí. Te va a madrear Franco Escamisa. ¡Ja, ja, ja, se mamó! Sí, entendí la referencia. Eres demasiado gracioso. Tarde en hacer efecto. Chiste, si te estás ahogando llora, porque llorando te desahogas. ¡Vaya! ¡Qué buen truco! Hola. 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 ¡Guau! ¡Qué civilizado! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un chiste para iniciar bien. ¿Qué? Si te ahogas, llora. ¿Por qué? Es la pregunta correcta. Boté la naranja por tonto. ¡Cállate! ¿Por qué llorando te desahogas? ¡Sos show to air! Y dale con eso. ¡Algo anda mal! ¡La p*** que me parió! Odio mi vida. No tengo nada que decir, pero ¿puedo salir en el video? No, amigo. No. ¡Un momento! No m***es me dio. Cuando digan todo que 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 queso jajajajaja, like para que lo vea. ¡No entendí! No te entendí ni vea. No manches. ¿Qué? 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 ¿Qué fue? ¿Qué queso quiste? Lamentable. ¿Qué qué? ¿Qué queso? Perdón. Eh, no, eh, yo, yo vivo por allá. ¡Ay, debo haber parecido un idiota! ¿Está eso? La respuesta es sí. Saquen al rosa, no es esta t***. Ya fúnenme. Lamento hacer perder tiempo. Bueno, siento haberles hecho perder su tiempo. ¿What? No esperaba esto. ¿Y ustedes? La respuesta es sí.